La mayoría de las personas no están satisfechas con su aspecto físico, esos defectos que los hacen sentir incómodos en la sociedad. Sin lugar a dudas, con el avance de la tecnología, este problema se ha podido solucionar, aunque hay un pequeño inconveniente, la falta de dinero. Esto no es problema para los futbolistas, ellos sí que ganan mucho money para poder realizar una especie de magia aplicándose cirugías estéticas para mejorar su apariencia. A continuación te mostraré las cirugías estéticas que se han practicado los futbolistas más importantes del mundo. El astro del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, tuvo un pasado gris y oscuro con su aspecto físico. Cristiano decidió hace varios años acudir al cirujano plástico para mejorar su imagen. El cambio ha sido drástico, pasó de ser el patito feo a uno de los modelos más apetecidos por las marcas de interiores y blue jeans. Incluso en la actualidad tiene su propia marca de calzoncillos que él mismo promueve con su estructural cuerpo. Pero bueno, en el pasado quedaron sus dientes desiguales y en desorden al crack portugués le reconstruyeron toda su dentadura. La piel blanca con acné, las cejas caídas y la falta de mentón. No es un secreto que el crack ha invertido en su cuerpo gran parte de los dólares que gana anualmente. El jugador del Real Madrid, Gareth Bale, también ha sido uno de los futbolistas que ha pasado por el quirófano. El galés se operó el tamaño de sus orejas cansado de que la gente se burlara de él cuando estaba niño. El truco de taparse las orejas con el cabello solo dejaba más a luz su complejo. Así que se sometió a una otoplastia, una operación común y sencilla para reducir el tamaño de las orejas. Luego de su evidente operación, el galés cambió de look y el estilo de corte de cabello. Parece ser que el jugador no quería llegar a la Casa Blanca con el cartel de Dumbo. ¿Crees que valió la pena el cambio que tuvo Gareth Bale en sus orejas? El delantero estrella del Manchester United, Wayne Rooney, pagó más de 15.000 libras esterlinas para que le realizaran un injerto que le tapara su calva. El jugador ha hablado públicamente sobre el implante de cabello al que se sometió hace algunos años. En su momento, Rooney confesó, iba a quedarme calvo a los 25, así que estoy contento con el resultado. Las imágenes de su aspecto físico hablan por sí mismas. El jugador pasó de verse como un hombre de más de 40 años a verse como el joven jugador que es realmente. Seguro ya te habías dado cuenta de este cambio físico de Wayne Rooney. Al igual que Gareth Bale, el jugador de la Juventus, Danny Alves, también se realizó una cirugía en sus orejas. Fue en el año 2009 cuando el brasileño pidió permiso al Barcelona para incorporarse unos días más en la pretemporada. El motivo, una cirugía para reducirse las orejas. El retoque casi imperceptible mejoró su imagen y redujo el efecto soplillo. Si comparamos ambas imágenes, se aprecia perfectamente que el jugador brasileño ha intentado evitar tener las orejas grandes echándolas un poco para atrás con la cirugía. Un retoque que mejoró su imagen y su autoestima. El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, también entra en la lista de los futbolistas que se han realizado una cirugía estética. Fue en el año 2007 cuando el zaguero merengue apareció con un vendaje en la nariz. Todos sabían que era por un golpe en el rostro, pero cuando se lo quitó sorprendió a todos. Ramos aprovechó la lesión y se practicó una rinoplastia. También se arregló sus dientes y los pómulos. La prensa española asegura que también se retocó las orejas. En esta fotografía podemos observar un antes y un después de Sergio Ramos. No cabe duda que con dinero la gente puede cambiar. El ídolo de Boca Juniors, Carlitos Tevez, ha tenido una vida realmente difícil. Cuando bebé, su mamá lo abandonó y su padre resultó muerto en un tiroteo cuando tenía 5 años. Carlitos Tevez sufrió una fuerte quemadura gracias a una taza de agua caliente que le cayó en su rostro, cuello y parte del pecho, dejándole unas heridas realmente impactantes. Con su traspaso a la China, Carlitos Tevez se ha convertido en uno de los futbolistas que más gana dinero en el mundo. Con todo y eso, el argentino no se ha corregido sus cicatrices. Él dice que son parte de su vida y de su pasado. Lo que sí se corrigió Carlos Tevez fue su dentadura. Podemos observar que él antes tenía una horrible dentadura. Decidió hacerse una gran cirugía para corregir su sonrisa. Ok familia, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like y no se te olvide de comentar. Saludo en el próximo video a los suscriptores. Chao.